Ante el llamado de aportar más y sacar de la tierra todos sus beneficios, asociados a la CSS Conrado Benítez en Cumanayagua, realizaron la asamblea donde confirmaron la respuesta de los campesinos para aprovechar más las potencialidades de cada espacio. Yo creo que no quepa duda de que ninguno de los campesinos que hay aquí presentes, ninguno, el que más tierra tenga, el que menos tierra tenga, el que no da una gallina, da un raciño plato. O sea que el compromiso de ellos está cerrado. Nada más de haber cogido la tierra y haberle estado en la tierra, tienen un compromiso. Y para este, que no le quepa duda a nadie, que todo el mundo va a dar el paso frente. Y el que no está sembrando un hectáreo boneato, está sembrando una mata de plato, y hay gente sembrando arroz que se había dejado sembrar el arroz, ya hay gente con más vacas, ya hay campesinos con más toros. Hay que empezar con luz larga. Si sembramos la yuca en agosto, la yuca que vamos a tener en mayo, abril, junio, el año que viene, que cuando no hay yuca en ningún lado, ¿me entiendes? Pero si la sembramos en febrero, ya esa yuca no va a estar parada. Y entonces esta etapa de inicio de primavera siempre es muy complicada para la agricultura, siempre todos los años pasa, entonces creo que hay un poco que trabajar con eso. 153 campesinos explotan varias hectáreas de tierra para los cultivos varios, la ganadería y el tabaco. Incrementar lo que hoy entregan es el llamado cuando el país atraviesa, por una situación excepcional dado el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos y el impacto de la epidemia en la economía nacional. Tenemos que revisar las cosas que hay por ahí, detalles que nos están trabando o que nos están poniendo un poquito lento a la hora de tomar esa decisión o de avanzar o de ser más rápido o de tener mejores resultados o de que el campesino se motive más. Y yo creo que una de ellas es la entrega de tierra, esa como decía Luisito, que no sea más de 15 días. Yo pienso que pueden ser 45 minutos, como decía el delegado de Hacienfuegos. Una caballería de yuca no se ejecutiva con bueyes, es trasladar el tema de las semillas que a veces... Bueno, nosotros ya hemos sembrado 7 hectáreas de yuca hoy buscando semillas a distante aquí, entonces es... Y con el combustible, claro, es imposible, o sea, es imposible ese tema. Las producciones no van a ser lo que se esperaba, porque entre el gusano y la falta de fertilizantes y las lluvias, esas bárbaras que cayeron, se llevaron muchas semillas. Hoy abastecen desde la CCS Conrado Benítez a casi 2.000 consumidores, además de los asociados a la forma productiva. Lograr que cuenten con los alimentos necesarios en las tarimas quedó manifiesto en la reunión a través del compromiso de que de la tierra sale lo que el hombre con su esfuerzo sea capaz de producir. Guillermo Martínez López, Notisur.